Llegué aquí a donde estoy con un camión, toda casa, incluso un burro, un burro, un cerdo que pesó cuando lo matamos aquí 200 kilos, un borrego que lo matamos también aquí, que estaba, lo bajamos vivo, todo en el camión, todo. Pues de Alcañiz subimos 12. De Alcañiz subimos 12. ¿Y luego fue llegando la gente poco a poco? Sí, no, vinieron ya de la parte detrás de Teruel, ya vinieron unas familias. Tuve que hacer tres viajes para conseguir esto, en bicicleta. Cuando vine aquí, vine desde mi pueblo andando aquí. En el ayuntamiento hacíamos reuniones y venía el capataz y le decía a los que no habían, había algunos que habían reedulas buébaras y no las habían atablado. Según se ve no sabía. Nada, no teníamos ninguna maquinaria, pero nos trabajaban y buscábamos alguno que compró el tractor del Instituto, que trajeron tractores y nos lo trabajaban. Y nosotros pues a sembrar, sembramos cebada. ¿Y los mayorales y peritos que había les tenían controlados? Sí, sí, todo, todo, todo. ¿Les tenían muy controlados? Sí, muy controlados, pero que al final quedamos muy mal con ellos. Los jefes generales malos no eran, eran los que tenían aquí para ministrarnos. El mayoral aún se podía aguantar, pero tuvimos un guardia que hizo a personas la vida imposible. En aquellos tiempos mi padre dedicó a matar cerdos para tratar de tener alguna peseta y al mismo tiempo algunos de los que les ayudaban me ayudaban a mí a hacer hoyos para poner albericoques o frutales que nos obligaban, nos decía un guarda celso o un mayoral que se llamaba almendro que decía que tenía que ser de metro cúbico, de metro por metro y aquello era un trabajo de chinos. Los colonos tuvieron que trabajar duramente para convertir tierras estériles en las explotaciones fértiles de hoy en día. La familia al completo se implicaba en las tareas del campo. Los soldados de caballería y remolque tradicional tuvieron que pasar más de una década para la adquisición de los modernos tractores. Las primeras ventas de productos de caballería y remolque tradicional tuvieron que pasar más de una década producción fueron de tomate, más tarde de fruta, fruta que se trabajaba en calles y cocheras. Unos años después el Instituto Nacional de Colonización construye el Centro Fruticola Cooperativo el cual significó un paso importante en la modernización de la agricultura. Es actualmente la Cooperativa San Miguel. Luego recuerdo también que se montó la Cooperativa y gracias a ello hoy tenemos unos frutos, tenemos una comercialización que es muy buena y nos vamos defendiendo. Y la historia de estos pueblos se montaron para cultivar frutales y cereales y todo. Era secano y ahora es regadío y de momento hemos vivido de esto. Ahora está la cosa más complicada pero vamos a luchar por que los pueblos sigan adelante. Una ayuda fundamental para la economía de los colonos sin duda fue el ganado. Las vacas, los cerdos, algunas aves que se mantenían en el corral y que se ocupaban principalmente las mujeres. Un reconocimiento para ellas, trabajadoras incansables en el campo, sin luz y sin agua en sus comienzos, criando a los hijos con escasez de recursos. Queremos que no se quede en el olvido su papel de trabajadoras incansables. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!